¿Cuáles son los grandes miedos del corazón humano? Y no me digan la pandemia. La pandemia tiene un año. Los miedos del corazón humano tienen siglos de siglos. ¿Cuáles son los miedos del corazón humano? Todos tienen que ver con el amor. Tengo miedo de no encontrarlo. Tengo miedo de equivocarme. Si estoy eligiendo el camino correcto del amor. Tengo miedo de si nadie me va a amar. Si encontraremos el amor. O si somos capaces de amar. O somos capaces de ser amados. Los grandes miedos del corazón humano siempre tienen que ver algo con el amor. Y las grandes heridas del corazón humano, todas están relacionadas siempre con el amor. Si hemos sido traicionados. ¿Cómo nos duele el amor? Si hemos sido abandonados. Si hemos sido ignorados. Rechazados. Maltratados. Si hemos dado amor y no nos han correspondido. Si hemos donado nuestra sangre y nos han abusado. Si hemos esperado recibir el amor que nosotros dábamos y más bien lo han ofendido o lo han abusado. Por lo tanto, el corazón humano tiene sed de verdadero amor. Y por eso es que nuestro corazón, como decía San Agustín, está restless. Sin descanso interior, está en desasosiego, o en inquietud, o en ansiedad. Hasta que no descansemos en el amor del Señor. Hasta que no lo encontremos. No encontraremos la paz. Vestidos y misioneros de la misericordia.